Muy buenas flamencos y flamencas, soy Farruquito y esta coreografía que vamos a compartir es una bulería con unos detalles flamenco al cante que espero compartir con vosotros, estéis donde estéis, en cualquier parte del mundo, el 8 de septiembre para abrir la Bienal de Flamenco de Sevilla. Os espero a todos. Un beso. Empezamos andando despacio, cada uno a su tiempo, a su ritmo. Cogemos centro y ahí escuchamos las notas del piano que ya nos dan un ritmo. Siete, ocho, nueve, diez y... Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Seis, siete, ocho, nueve, diez y... Derecha, seis, siete, ocho, nueve, diez y... Llamada. Ta-ka-ta-pa-pa. Remata con la mano. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Con las notas del piano ponemos los pasos en el sitio. Esta parte es libre, cada uno la adonja con un gesto sencillo remangándote la farda o la camisa hasta que llegue el momento este. Siete, ocho, nueve, diez y... Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, diez y... Y ahora planta golpe, golpe. Con la música. Remata con el cuerpo. Esta parte también es libre Hasta que esperamos la siguiente llamada Silencio Vuelta Remata y sigue la inyección Sigue Escuchamos el cante y amarramos la llamada Y abre 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esperamos Y abrir la intención 1, y ahora 1, 2, 3, 4, 5 Salto Viramos y derecha Remate libre Volvemos a ir relajando el cuerpo Y el movimiento continuado Hasta que nos vamos con el mismo caminá Que hemos llegado Salto No son de vuelo No son de vuelo Gracias.